La verdad Sol, desde el regreso de la democracia a esta parte, allá por 1983, han pasado muchísimas campañas electorales. Ninguna, ninguna de ellas tiene las características de las que estamos viviendo cuando aún faltan 14 días para las próximas elecciones primarias y mucho más para las elecciones generales que van a ser en el mes de noviembre. ¿Por qué es una campaña distinta? Por el nivel, o el bajo nivel, en realidad, de las expresiones que se están dando en todos los sectores, y vamos a empezar a repasar algunos de ellos, con palabras verdaderamente muy agresivas. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo de una campaña atípica que se vive hoy en la Argentina es este ejemplo de lo que dijo hace unas horas nada más Javier Milei. Reta, como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, Sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado, asqueroso, de mierda? Eso es un gusano asqueroso, arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa. Polémico, por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este es el nivel de la campaña que estamos observando, por eso decíamos una campaña típica. Sí, hoy a estas declaraciones, por supuesto, nos despertábamos y escuchábamos a la principal candidata, Victoria Tolosa Paz, candidata del Frente de Todos, que decía lo siguiente, también muy polémica. Prestemos mucha atención. Esto decía Victoria Tolosa Paz. ...de inmunidad todos y todas, que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados, porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Sí, bueno, bailar también. Quieren coger, quieren coger también. La gente quiere coger, la gente quiere coger. Eso sí, Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger? Sí, por favor, no coge nada. No, no, es tremendo porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Sí, el peronismo es garchado. Bueno, ya tenemos el título. Ah, bueno, mañana Clarín. En el peronismo siempre se garchó. ¡Listos! ¡Tenemos campaña! ¡Somos país! Esto genera una importante convulsión interna, ¿no? Un oficialismo que claramente está dividido en dos, y el que salía a cruzar a Victoria Tolosa Paz era el propio Sergio Berni. Exactamente, Sergio Berni que hizo declaraciones, entre ellos le contestó a Victoria Tolosa Paz diciendo que sin justicia social, por más que, como expresó en su término la propia candidata, por más que se garche, sin un pueblo feliz, con un pueblo infeliz, si no hay justicia social no hay posibilidades de absolutamente nada. Textualmente, por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay justicia social. Así lo decía Sergio Berni. Entonces, que es el propio que salía a cruzar a Victoria Tolosa Paz con estas declaraciones, queda esta mañana, ¿no? Que se van a conocer esta mañana. Bueno, y si esto hasta aquí les pareció mucho, ¿eh? Del nivel de una campaña típica como la que estamos viviendo hoy en la Argentina, vamos a ver lo siguiente. Y lo siguiente tiene que ver con una persona, Ministra de Seguridad de la Nación, de la cual Berni también muchas veces se ha ocupado de criticarla, y hoy también lo ha hecho, y ya lo vamos a ver. Pero antes, queremos poner en el aire lo que expresó Sabrina Federich, la Ministra de Seguridad de la Nación. ¿No lo escucharon? Bueno, presten mucha atención, porque si ya no lo escucharon, se van a realmente indignar con lo que dijo la Ministra. Miren. Tanto que no nos ponemos de acuerdo como que hay una dificultad con las capacidades del Estado. Me parece que el problema es ese, el Estado sobre todo es el del sistema penal. Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo, me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, estamos desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. Y nos vamos a vivir hacia otro país, porque no creo. No, 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 porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente. También es más aburrido. Se vive en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Escucharon bien, ¿no? En Suiza se vive más tranquilo, pero es más aburrido. Más aburrido. Para justificar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Una inseguridad que se cobra vida todos los días. Vayan a aplicarle a las familias de las víctimas que en Suiza se vive más tranquilo, pero es más aburrido. Tal vez prefieren divertirse, ¿no? Sí, lamentablemente, lamentablemente. Este es el nivel, reitero, de la campaña que estamos viviendo hoy en la Argentina, donde muestra un oficialismo claramente dividido en dos. Expresión de ello, y muestra también de lo que acabamos de expresar, tiene que ver con quien le contestó a la ministra de Seguridad de la Nación, y es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. La verdad es que no entiendo a qué se refiere, que la provincia de Buenos Aires no es aburrido. Tal vez lo diga, porque durante la pandemia estuvo de fiesta, ¿no? Y nosotros, en vez de estar de fiesta en la pandemia, estuvimos trabajando y gestionando, no solamente una enfermedad endémica producida por un virus, sino también trabajamos para enfrentar y calmar los efectos de una enfermedad endémica, que es la inseguridad. La verdad es que, mire, yo se los advertí hace un año y pico, ¿no? Que esto iba a pasar. Bueno, me parece que más que una palabra hay que escuchar lo que dice permanentemente y el daño que nos produce a los bonaerenses, porque ella cree que nosotros vivimos en joda. Ella cree que nosotros vivimos en joda. Mire, está tan jodona que hasta en plena trígide de L'Oliveau Gate pidió la reelección del presidente Fernández. La verdad que somos jodones los bonaerenses. Bueno, fíjense ustedes que las declaraciones de Berni, que en muchos casos quizás reflejan la opinión de la mayoría de los bonaerenses ante lo que dice la ministra de Seguridad de la Nación, subestimando una situación gravísima que se vive desde hace mucho tiempo, muestran que claramente el gobierno, el oficialismo, en esta campaña tan particular, está dividido en dos. Y ya las expresiones, está partido en dos, y ya las expresiones no se manifiestan en privado, en lo que suelen ser los off the record. No, no, se manifiestan de manera pública, sin ningún tipo de contemplaciones. Y hay algunos detalles para prestar mucha atención a esto que estamos contando. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner se fue al sur. Se corrió de la campaña, se corrió de la campaña. Claramente hay muchas de las cosas que están sucediendo que ella no las comparte. Y ya lo ha manifestado. Lo ha dicho de manera directa, lo ha manifestado de manera subliminal. Es decir, Cristina se ha expresado, por eso se fue Cristina al sur, porque esta situación que se está dando hoy en el oficialismo, partido claramente en dos, pone en una situación realmente muy particular, inédita, en estos tiempos de la democracia. Es una campaña típica, ni siquiera la campaña del 2019 tuvo estos niveles de cruces verbales. Y te diría Sol, no solo es una cuestión de cruces, porque cruces verbales puede haber en cualquier campaña política, el nivel de los cruces. No, la agresión. Lo que está diciendo, el nivel de agresión, las expresiones. Esta es la Argentina que nos quieren construir, o nos quieren llevar a la construcción, nos preguntamos. Y en el oficialismo, digo, se están dando situaciones muy, pero muy interesantes de observar. Primero esto que decimos, ¿no? Un oficialismo partido en dos, donde las declaraciones ya no tienen ningún tipo de contemplación, donde, como se dice habitualmente, los trapitos ya no se lavan dentro, en casa, sino que se expresan de manera pública, lo acabamos de observar recién. Donde, además, elecciones, por ejemplo, como ayer en la provincia de Corrientes, cayeron como un baldazo de agua fría dentro del propio gobierno, una victoria contundente del radicalismo, juntos por el cambio en la provincia de Corrientes. Son todos elementos que van sumando a un momento muy particular del oficialismo que mira las próximas elecciones con algunas dudas de lo que pueda llegar a pasar. Sobre todo en el principal territorio de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, donde estará la clave del éxito o no del gobierno actualmente, del gobierno de Alberto Fernández, que presenta sol todos estos rasgos. Sí, ahora en una campaña donde tendrían que estar explicando cómo van a ser para bajar la inflación, cómo van a ser para controlar los salarios, que con dicha inflación se deterioran todos los meses, cómo van a ser para controlar la inseguridad que viene empeorando cada, hace más de 20 años, diría yo. Realmente una situación muy difícil, inseguridad, que, como bien decimos, está cada vez peor. Y tan solo mostremos algunos ejemplos de lo que pasa hoy en los barrios. Cómo crece la venta de drogas. En cualquier barrio de la Argentina, ya no lo ubicamos solo en una provincia determinada, aunque los conurbanos suelen ser los más afectos a esta realidad. Crece la venta de drogas en los barrios. Y no se trata de la aparición de jefes narcos. No, no. Por ejemplo, un trabajador, una persona que tiene un kiosco, que tiene una pequeña despensa, que no alcanza, que no le alcanza, lamentablemente toma la determinación de ponerse a vender drogas. Esta es la realidad de muchos barrios hoy de la República Argentina. La decadencia, esta decadencia prolongada que observamos en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, y que no parece tener final, y que se esboza en todos los aspectos, y que se esboza en las declaraciones de quienes quieren representarnos en el Congreso, también tiene su correlato con una realidad de los barrios que tiene este tipo de características. La gente, lamentablemente, vendiendo droga, haciendo narco delivery. Bueno, esto sucede hoy en la Argentina, donde creció muchísimo la venta de drogas. Y reitero, no se trata de organizaciones narco-criminales muy, pero muy importantes. El narco menudeo, la venta para tratar de llegar a fin de mes. Lo cual es verdaderamente tristísimo. Y es lo que se ve también en las calles, ¿no? Antes eran los gremios los que paraban, hacían marchas, hacían y reclamaban distintas cuestiones. Hoy eso es tomado por las organizaciones sociales que fueron en los últimos tiempos las que están tomando las calles, las que armaron una superestructura debido a los planes sociales, que ya son más de 20 millones, como bien decíamos. Realmente una situación triste la que se está dando. ¿Hoy qué gremio vemos parando y haciendo una marcha? No, ninguno. Bueno, la calle está tomada por los movimientos sociales, por esto que vos muy bien decías. La gran cantidad de planes, incluso la semana pasada ustedes los mostraban, lo mostrábamos aquí en nuestro programa, la enorme cantidad de planes sociales, cómo ha crecido ello en la Argentina. Por eso, en esta situación que estamos viviendo, no hay nada más que agregar en cuanto a lo inédito, a lo lamentablemente inédito que se está viviendo en la actual campaña política de nuestro país, que no es más que el reflejo de lo que está viviendo la Argentina y su decadencia ya hace mucho tiempo.